En el municipio de Ramos Arispe fueron entregados más de 700 certificados de bachillerato a igual número de mujeres, quienes con su esfuerzo y dedicación lograron concluir sus estudios dentro de los programas que tiene el Estado, denominada Mujeres Echadas para Delante, en donde se les dota de herramientas para concluir su preparación académica. La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, la señora Paula Rodríguez, reconoció el desempeño de cada una de las participantes, además de mencionar que se continuará trabajando para el empoderamiento de las féminas. Ayudaremos a fortalecer el programa de inglés para que nuestros niños y niñas aprendan esta competencia que es tan importante hoy en día. Nos enfocaremos también en los jóvenes que son el presente, pero también el futuro de nuestro país. ¿Y qué creen? Uno de los temas será trabajar de la mano con todas ustedes, las mujeres de Coahuila. En nombre de las graduadas, Alirrocio Aguilar expresó los desafíos que como alumna presentó y habló sobre lo que representa tener un logro académico más, en donde su familia fue su pilar de apoyo para seguir avanzando. Soy graduada de profesorio, gracias a Dios, y a pesar de que muchos me querían desanimar. Cuando me aparon para decirme que yo empezaría mis clases, me puse muy nerviosa y me dio mucho miedo cuando me enteré que mis exámenes eran por internet y por medio del teléfono. ¿Por qué? Porque yo todavía no le sé mucho a esas cosas. Entonces, pero el Facebook, claro que sí le sé, ¿verdad? Cuando presenté mi primer examen dije, claro que puedo. Y llegaron los exámenes más difíciles, matemáticas e inglés. Oh compañeras, me dije, hasta aquí llegué. Yo me voy a echar para atrás, pero como dice nuestro gobernador, para atrás ni para agarrar impulso, todo para adelante. En este evento estuvo presente el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, quien refrendó el compromiso de seguir realizando acciones para las mujeres y quien anunció que estará apoyando a quien decida continuar sus estudios universitarios. Estamos muy contentos de compartir este momento con ustedes, pero para que esta grabación cierre como debe de cerrar, pues hay que hacer un poco de desorden con las grabaciones. Para Enlace 13, informó Denisa Maniego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!